Y con mucho cariño para mi amigo Nicolás Hernández de Jesús en Sabana con Bala Y como se baila el amigo Rigo Aguilar, el Chalán de Pérez Y con mucho cariño para mi amigo Rigo Aguilar, el Chalán de Pérez Y con mucho cariño para mi amigo Rigo Aguilar Y esto va para toda la región mixteca Y súbele, 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 súbele Música 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 Música